¿Qué es el Valle Nuevo? o los cultivos que ya se le había establecido el plazo. Reitero, todo sigue tal y como se programó. Ministro, ¿qué va a pasar con la gente que habita en ese lugar? Recuerden que hay cuatro tipos de personas que están ahí. Los ricos. Hay el primer grupo, que son los propietarios, no podrán tener agricultura. Ministro. El segundo grupo, que son los productores 409, que no viven ahí, la mayoría viven en Caustanza o en Santo Domingo. Tampoco podrán tener agricultura y estamos buscando alguna fórmula fuera del parque donde ellos puedan desarrollar su comercio. El tercer grupo, que son los campesinos que viven ahí, en el castillo, en la Siberia, 41 casas aproximadamente. Le estamos diciendo, vengan, sean empleados de nosotros, vamos a reparar sus casitas, sean ustedes los guardianes del parque. Y el cuarto grupo, que son los jornaleros haitianos, estamos hablando entre 2.000 y 4.000, que son los empleados de los grandes propietarios y de los productores que yo hice referencia.